Este es un informe especial Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial por parte del Ministerio Público Se solicita pena concreta contra cabecilla de red Por millonario fraude en otorgamiento de becas en la Secretaría de Salud La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública Solicitó hoy una pena de 1.056 años de reclusión En contra de Doris Ocdulia Grady Sevilla Por 138 delitos de fraude en concurso de ideal Del delito de falsificación documento público En relación al caso de otorgamiento irregular de contratos Beca para estudiantes del área sanitaria en la Secretaría de Salud A Grady Sevilla se le señala de ser la cabecilla De esta red de corrupción que cometió el fraude De 10 millones de lempiras De acuerdo a la investigación practicada Agentes del Departamento de Investigación de los Delitos En contra de la Administración Pública de la ATIC Entre el 2009 y 2016 Se pagaron de forma ilícita Contratos becas por servicio social A 144 personas sin ningún tipo de relación Con el Ministerio de Salud La forma de operar de Grady Sevilla Quien laboró como técnico en Planillas Y su hijo Nelson Antonio Rivas Grady Condenado por este caso Quien ejerció la labor de educador En la región metropolitana 19 Era que ofrecía ayuda a través de un grupo de personas A estudiantes de 22 a 29 años De áreas totalmente distintas a la de salud Para coludirse De esta forma estos jóvenes ajenos a la Secretaría de Salud Eran inscritas de forma ilícita Pero mucha atención Vamos ahora con Rina Leal Para que siga con Hable como habla Vespertino Bien, gracias